Nos encontramos donde era la casa del jefe de estación de la estación de trenes de Liebik. El ataque es lo que queda de la casa. La verdad que esto iba desde Concordia hasta Concepción del Uruguay, este ramal, el ramal U7. Muy cerca de acá, para aquellos lados, están los corrales donde bajan los animales para el frigorífico Liebik. Pero bueno, ahora les quiero mostrar la casa. Observen algunos detalles de lo que se puede conservar aún. Esto la verdad que no sé qué sería. Observen los pisos, las paredes, las rejas que tenía, el techo. Bueno, acá nos han puesto una lona, tipo una lona para un plástico. Para que no entre agua. Bueno, acá están diferentes elementos. Porque se hará un encuentro, una caravana rosa de zorras mañana, lunes. Y acá tenemos lo que era para hacer fuego, estufa, churrasquera la verdad que... Un lujo, qué bárbaro. Esta es la parte trasera de la casa. ¿Verdad? 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 hacia aquel lado, después se la voy a mostrar, y hacia allá están los corrales que les mencioné antes.